hola niñas y niños del segundo básico bienvenidos a la cápsula número 2 de ciencias naturales unidad 1 la agenda de hoy vamos a conocer los objetivos a lograr a recordar las partes y órganos del cuerpo huesos y músculos y a reconocer la importancia del ejercicio los objetivos son identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir explica la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del corazón en la primera lección se la reconocen las partes del cuerpo humano las partes son cabeza tórax abdomen brazos y piernas en estas partes encontramos diferentes órganos como el corazón que pertenece al sistema circulatorio los pulmones del sistema respiratorio y el estómago del sistema digestivo antes de reconocer la función vamos a observar dónde se ubican estos órganos el corazón se ubica en el tórax desde el centro hacia la izquierda los pulmones también se ubican en el tórax uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo y el estómago se ubica en el centro del abdomen observamos la ubicación de los órganos dos en el tórax uno en el abdomen la función de estos órganos son el corazón es el encargado de bombear sangre a todo nuestro cuerpo en ella lleva los nutrientes y el oxígeno los pulmones permitan que entre el oxígeno por medio de la inhalación y al exhalar botamos el dióxido de carbono y por último en el estómago transforma los alimentos en parte más pequeña separando los nutrientes que nos benefician y eliminando todo lo malo de ese alimento junto con los órganos otra parte importante es el esqueleto es aquel que le da firmeza nuestro cuerpo y protege los órganos algunos huesos de este esqueleto es el cráneo las costillas el fémur y la columna vertebral los huesos del esqueleto son el cráneo encargado de proteger el cerebro se ubica en la cabeza las costillas en el tórax protege los pulmones y corazón la columna vertebral sostiene gran parte de nuestro cuerpo afirma y da movilidad se ubica en la espalda desde el cráneo hasta la pelvis por último el fémur también sostiene gran parte de nuestro cuerpo se encuentra en la pierna y es el hueso más largo junto con los huesos también encontramos los músculos los músculos están unidos a los huesos son blandos y nos entregan elasticidad gracias a los músculos huesos nervios y articulaciones se forma el sistema locomotor encargado a darle movilidad a mi cuerpo observa los siguientes ejemplos por este sistema locomotor podemos mover distintas partes de nuestro cuerpo como brazos, piernas, abdomen tórax, cabeza, cadera, etc. esta movilidad también permite realizar la actividad física la importancia del ejercicio para nuestro cuerpo es fundamental ya que tiene tres beneficios principales uno de ellos es el ánimo mejora mi autoestima mejora mi ánimo estoy más feliz beneficios físicos tengo un peso adecuado disminuyó las enfermedades huesos y músculos saludables y tengo una mente despejada aumento la concentración tengo buenos pensamientos qué deporte puedo realizar o qué actividad física puedo realizar para mantener un cuerpo activo los deportes son aquellos que tienen reglas son disciplinas y sirven principalmente para una competencia como por ejemplo el fútbol la actividad física son estos ejercicios que nos permiten mover nuestro cuerpo como trotar saltar la cuerda flexiones etc. ¿realizas algún ejercicio en casa? una vez que termine esta cuarentena ¿qué deporte te gustaría realizar? lee la siguiente palabra sedentarismo el sedentarismo el sedentarismo es aquellas personas que se mantienen en un mismo lugar por un largo tiempo disminuye la actividad física y los movimientos las personas sedentarias evitan realizar actividad física y se mantienen más bien sentadas o acostadas en un mismo lugar mucho cuidado con el sedentarismo porque aumenta las enfermedades tanto cardiovasculares al corazón como respiratorias a los pulmones además utilizo menos mis huesos y músculos lo que daña el sistema locomotor y además genera mayor estrés menos ánimo ando más irritable pero ¿qué puedo realizar para evitar el sedentarismo? puedo realizar rutinas de ejercicios estas rutinas de ejercicios pueden ser simple puedo realizarlo con elementos que tenga en mi casa en un lugar apropiado paseos diarios estos paseos diarios son para generar movimientos en mis piernas si bien estando en cuarentena no podemos salir a pasear podemos hacer un paseo rutinario en nuestra casa entre el patio y los distintos lugares de la casa y preferir actividades con mayor movimiento como jugar con mis mascotas jugar con mis hermanos y evitar el exceso de pantalla ahora que ya conociste los beneficios de la actividad física y las lo que afecta lo que afecta el sedentarismo puede realizar una rutina de ejercicio en una tabla escoger los días que te gustaría realizar actividad física escoger ejercicios que te gustaría realizar como saltar la cuerda hacer flexiones levantar peso etcétera escoger un lugar donde lo vas a realizar como por ejemplo el patio de tu casa y pensar qué es lo que nos va a fortalecer en qué nos va a beneficiar este ejercicio anímate a realizar actividad física hemos terminado te espero en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo sobre las ciencias naturales